1.000.000 soportes, maníparán 5.000 ya y 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 enojado la mano y 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